Con un gran carnaval, los habitantes de San Alejo pusieron fin a sus festejos patronales este año. La música, los juegos mecánicos y la comida típica no faltaron. ¿Cómo anda disfrutando con la familia? Estamos disfrutando con la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasa? Muy bien. Mándele un saludo a todos los salvadoreños que nos ven allá en los Estados Unidos. Que se encuentren muy bien y que esperamos que se cuiden de la migra. Y que vengan el otro año. Y que los esperamos el otro año. ¿Cuál es tu nombre? Ah, Jesús Francisco Mandano Chávez. ¿En su sitio y ya te subiste a las ruedas? Sí, en la Chicagüita. ¿Te gustó? Sí, ahí vive. Muchísimas gracias. Bien, pues, gracias a Dios. Disfrutando. Todo está tranquilo, sí. Disfrutando de las ruedas. Disfrutando de las ruedas. Saliendo a la televisión. De aquí. Considero que han estado aceptables. Especialmente esta noche que la gente ya espera este día, este carnaval. De hecho, viene mucha gente de Estados Unidos y de otras partes, de aquí mismo, de nuestro país. Y los que vivimos aquí cerca, pues, con mucha más razón. Considero que, para mi gusto, sí ha estado bien. Bastante gente que se divierte. Yo incluso, ¿verdad? Entonces, a los que nos ven y los que están fuera de nuestro terruño, como yo siempre digo, ¿verdad? Un saludo desde nuestra tierra, San Alejo. ¿Verdad? Yo sé que la distancia, muchos quisieran estar acá. Sin embargo, por algún motivo no lo están. Sin embargo, pues, tienen la oportunidad de poderlo observar a través de los medios sociales que ahora abunda. ¿Verdad? Entonces, probablemente, pues, sea posible para la próxima que estén acá también disfrutando de su tierra y de sus fiestas titulares. El último día, las reinas desfilaron con elegantes vestidos en sus alegóricas carrozas que recorrieron las principales calles del pueblo. Y muchas cosas más. Así lo voy a hacer. La mega Sao Machín. Mi nombre es Marta Morena Díaz Guardado y soy la reina de las fiestas tenerinas en honor al señor de los milagros de San Alejo dentro del periodo 2016-2017. Y doy un afectuoso saludo a todos los hermanos lejanos. El alcalde envió su saludo a los con nacionales. Ya que estamos de fiestas, quiero enviarle un especial saludo a todos aquellos hermanos lejanos que por algunos motivos no pusieron a hacerse presencia, que los esperamos el próximo año, ya que estas fiestas no las hemos podido quejar, la juventud se ha portado de maravilla y prácticamente nos dan esa confianza para poder seguir celebrando nuestras fiestas a cada año. Decirle a todas aquellas directivas que están trabajando fuertemente para sus comunidades aquí en El Salvador, que estamos dispuestos a seguirles apoyando. Tenemos muchos proyectos de concretados, otros de adoquinados, otros de padenes, otros de puentes y así sucesivamente. Y si hablamos de lo que es de casco urbano, tenemos lo que es la pavimentación, o más bien dicho, adoquinados de casi todas las calles de San Alejo que se aproximan. San Alejo es un municipio que avanza al desarrollo y posee lugares atractivos y con agradable clima y ambiente que usted no se puede perder y visitar en cualquier época del año. Con imágenes de Johnny Avilés, Evelyn Granados, así es mi gente.